Maite Perroni y su nuevo novio Andrés Tobar protagonizaron una muy sexy y sensual sesión fotográfica que nos dejó con el ojo cuadrado. En la primera podemos ver que se trata de un retrato de Maite Perroni en blanco y negro. En la segunda vemos a Andrés Tobar rendirse ante la enorme belleza de su novia. Ella está abrazando de la cintura mientras que Maite lo contempla sujetándose de su cuello. Sin embargo la tercera instantánea es la que nos dejó sin palabras. Aquí podemos ver cómo Andrés Tobar le está levantando la falda a Maite. Junto a estas fotografías la protagonista de la exitosa serie Rebelde publicó que este año viene con todo. Con sus propias palabras Maite escribió mi cuerpo, mi Instagram y mi vida 2022. Cientos y cientos de comentarios aparecieron elogiando la belleza de Maite. Sin embargo a otros no les pareció muy correcto que después de todo el escándalo que vivió la pareja suban este tipo de fotografías. Andrés por su parte a través de su historia de Instagram le quiso corresponder a Maite con un mensaje lleno de amor. Con sus propias palabras se le escribió. Es tan hermoso cuando conoces a una persona y de la nada comienza una gran amistad y crece y después de un tiempo te enamoras y oh es aún más hermoso cuando el amor es correspondido y sólo puedes pensar conocerte fue lo mejor que me pasó. Aunque muchos internautas sí aseguraron que era demasiado pronto para que Andrés ya amara a Maite. Sí se ha mencionado que esta pareja está más feliz que nunca. Pero hey, es importante mencionar que no debemos de sentirnos mal por Claudia Martín. Ahora Claudia se encuentra en una etapa distinta de su vida. Hace relativamente poco la estrella de las telenovelas. Anunció su noviazgo con el también actor, Hugo Catalán. Y aunque en ese momento no dio muchos detalles acerca de su relación, ahora que Claudia está iniciando las grabaciones de una nueva telenovela, se animó a hablar por primera vez de este romance. Para las cámaras de Televisa Espectáculos, Claudia se dijo muy feliz y contenta con esta relación. Ella por supuesto también le quiso agradecer a sus fanáticos por todos los mensajes de cariño y apoyo que le han dado en esta nueva relación. Recordemos que durante el escandalazo que se dio entre Andrés, Maite Perroni y Claudia Martín, muchas personas apoyaron a Claudia a través de redes sociales, a Maite no la bajaban de ser la tercera en discordia. Y es que en un principio se dijo que Maite había sido la causante de que Andrés y Claudia se divorciaran. La cosa fue que mientras estuvieron diciendo esto, a los pocos momentos de haber negado una relación, Maite y Andrés dijeron, pues siempre sí somos novios. Entonces, para este momento todavía podemos decir que en esa historia aún hay muchos huequitos por llenar. Realmente no conocemos qué fue lo que pasó exactamente y probablemente nunca lo sepamos y nos quedemos con la duda. Esto fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.